Señor Presidente, mociono la aprobación del acta número 1, barra 20, suscrito por los presidentes de los bloques partidarios, donde se acordaron que las distintas sesiones y las reuniones de comisiones continúen llevándose a cabo a través de los medios virtuales o remotos, utilizando herramientas tecnológicas y digitales, ratificándose la misma como así los decretos emitidos por la presidencia de esta Cámara referidos a la cesión al Tribunal Electoral de la provincia en uso de la instalación junto a los recursos de infraestructura tecnológica, de conectividad de aquellos que declaran de interés provincial diferentes actividades y pesar. En consideración. Tiempo para votar. Abroal.